Música ¿A qué está imitando usted? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Vos sabés la... ¿Vos sabés la información que usted dio? ¿Aca el pedo, instructor? ¿Qué información? La que dio aquí, bastón. ¿Puedo decir? Emíteme, toma, ahí tiene bastón. Emíteme. ¿Con el gorro, con el gorro? ¿Cómo que con el gorro? El gorro no se pasa a cualquiera. A ver. Emíteme. ¡Tú tienes! ¡Más silencio! Apónese. Que no tengo otra noche. ¿A la ceja de ella? ¿Qué? ¡Alvarez! Se feita. Con respeto, instructor. Sí, con mucho respeto, veis, chao. Hay que decir. Buenos días. ¡Malo! ¡Malo! Además, por favor. No quiero más invitaciones... Gutiérrez. Ese gorro no es de pelotón. No es de la base. Ahora lo voy a desaparecer. No lo quiero ver. Buenas noches, bravo. Buenas noches, instructor. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, instructor. Tío, sexy.